De esa forma es la tarea uno. Pay attention, please. Pay attention, please. Task two. Repeat five times each word in English and Spanish. There is an example to help you. Aquí debajito está el español. Dice tarea dos. Repite cinco veces cada palabra en inglés y en español. Hay un ejemplo para ayudarte. Aquí está la lista de los pronombres personales que el día de hoy hemos visto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está el pronombre personal. Ay, yo. Está repetido cinco veces. Ay, yo. Aquí está repetido. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Five times. Cinco veces. ¿Sí? Task three. Read in color the correct picture. Tarea tres. Aquí debajito está el español. Lee y pinta el dibujo correcto. Pay attention in this part. Presten atención en esta parte. Sí. 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 ¿Qué significa sí? Ella. Ella. Para referirme a una mujer. Sí. Significa ella. ¿Ya? Ella. Entonces dice que debo pintar. Aquí dice lee y pinta el dibujo correcto. ¿Cuál será de pintar? ¿El niño o la niña? La niña Ahorita yo les voy a encerrar en un círculo Pero ustedes deben pintar, ¿sí? Aquí dice she significa ella Entonces yo la pinto a la niña She significa ella ¿Qué significa him? Him Él He significa él ¿Qué debo pintar? ¿A la niña o al niño? Al niño Al niño He significa él Para referirme a un varón Yo les estoy encerrando en un círculo Pero ustedes en la hojita cuando la impriman deben pintar Aquí dice la instrucción Tarea 3 Lee y pinta el dibujo correcto ¿Sí entienden esa parte? ¿Sí entienden cómo van a ser esta parte? Sí, dicen Ya, the last La última He ¿Qué significa he? He El He 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 Significa Él ¿Ya? ¿A quién debo pintar? ¿A la niña o al niño? Al niño Al niño Al niño Porque he Significa Él Hago referencia a un hombre Él Por eso lo debo pintar A este niño Yo les encierro aquí en un círculo Pero ustedes en la tarea deben pintar Colorear ¿Ya? Yo les hago así para explicar Ya That's all Eso es todo Do you understand the homework? ¿Entendieron el deber? ¿Entendieron la tarea? Sí Ya This is the homework for the next week Esta es la tarea para la próxima clase ¿Sí? Ya les enviaré el link Para que ustedes vuelvan a observar Si tal vez algo quedó inconcluso O sea que me dicen que sí entienden Y nos vemos la próxima clase Thank you See you next week Thank you